...y a la ayuda que nos están brindando a nosotros, a todas las mujeres que están en la familia de la... ...vamos a poder salir con nuestras pequeñas empresas, recibernos beneficiarios para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, tanto a nivel económico como personal. Usted no es personal, tal vez se nos cuenta qué es lo que hace. Mi trabajo consiste en lo que es la elaboración de marcas a horas de arte, la de plomas y fotos, lo que es la marquetería. Tengo mi pequeña fábrica en la sala de spa, solicité ayuda a la INAMU para adquirir materiales y maquinarios para brindar un mejor servicio a mi industria y así darme a conocer a nivel comercial. Y obviamente a ser a nivel comercial, a ser a nivel empresarial y más a ver, ¿por qué no ayudarle a otra mujer con trabajo? Y allí salir también económicamente, me he beneficiado, puedo ayudar a mi hija a nivel económico, sin necesidad de salir de casa, sin descuidarlo, tener mi propio negocio. Para mí el INAMU ha sido una gran ayuda a partir de hoy en el campo, por si puedo generar mis propios ingresos a nivel empresarial. Gracias. 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 Gracias.